Un tiempo Tú vivías Con amor Mi vida Compartías Con amor En mis sueños Estabas Con amor El alma Me entregabas Con amor Ahora Que aquel tiempo Terminó No pienses Que a lo debido A lo hecho yo No creas Que es tan fácil Volvías El tiempo En que vivía Para amarte Nada más Cuando hoy Hoy nos cruzamos Al pasar De nuevo Hoy nos miramos Sin hablar Fue tanto lo que hicimos Con amor Con amor Que pienso Que aún vivimos Deseamos Y ya sé Que allí en tu vida Otra ilusión Y ya sé Que te han robado El corazón Corazón Más pienso Más pienso Y no puedo Imaginar Que lo que a mí me diste Otro puedas Entregar Y es que Y es que Por ti vivía Con amor Tu vida Compartía Con amor En mis sueños Estabas Con amor El alma Te entregaba Con amor Un reto Un reto Un reto el ¡Suscríbete al canal!